Hola, buenas tardes, todos los niños y para todas aquellas personas que están escuchándome y que me ven en mi canal de historias y cuentos. Vamos a empezar a contar nuestra historia. En la ciudad de Canaán se festejaba un gran festín. El dueño de esta ciudad que se encontraban en sus grandes castillos era Anastasia y Filimón. Serían invitados todos aquellos animales de la tierra. Estaban tan gustosos Don Filimón y sus hijos porque iban a tener esa gran fiesta en esa gran ciudad. Se mecía en grande la música, mariachis. A ver la concurrencia de todo el reino animal. Empezó a llegar el señor toro, una vaquita, las aves de los campos, los borregos, los chivos. Cuánto niño alegre escuchaba esa gran fiesta. Los leones, los tigres, burros, perros, conejos, ardillones, lagartijos, chapulines, ranas, los venaditos, las víboras. Se ponían los cielos gustosos, las nubes, la tierra y las aves. Llegaban y se asomaban con gusto a ver aquella fiesta, aquel festín. Qué tristeza que de repente, y se abre la tierra, llega aquel fuego, aquel aire, que los tumbaba de un lado a otro. En aquel árbol que se abrió, y quedó tanto animalito atrapado, y quedó todo tapado. Se acabaron los borreguitos, y se acabaron los miles de animalitos, millones de animales. Esta historia ha terminado. Gracias por haberme escuchado, querido público. Un saludo para los niños. Adiós.